¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Burden Landado, justo donde lo dejamos aquí en medio de esto Tenemos que buscar una estación y un vehículo para ir a Santuare, supongo saltando ese puente Con el vehículo, digo yo Y... venga Tenemos aquí esto Tío, qué guay, ¿no? Y por ahí salen los coches, como mola Y por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale ¿Qué pasa? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Esta máquina construye vehículos a partir de diseños digitales. Úsala Venga ¿Un usuario no autorizado en mi red? ¿Intentas piratear mi estación? Eso no mola nada, colega Entonces, coge el adaptador... ¡Anda! Me tengo que meter para allá, ¿no? Muy bien Bueno, venga, vamos a comprar cosas que nada Yo sí, espérate, que voy a vender cosas Órgano, tú sí quieres un órgano Venga Eh, 75 Venga, esto... esto fuera Y tenía una escopeta mejor, ¿no? ¿Ah? ¿No? No tengo una mejor Bueno, no Venga, primero... Vamos a ir por partes Estas pistolas, nada Este escudo, nada Nada y nada Bien Esta me trata, me interesa porque es la única que tengo de sus fusiles Escopeta, esta es la mejor que tengo Vale, esta es la que... Ah, esta es una escopeta Pues esta fuera Y... 67 Eh... Fuera Y esta no sé si venderla No, ¿no? ¿Eh? Un momento 92 Sí Esa la vendo también Venga, menos hueco Así me... Me hago millonario Bueno, ya tengo un dinero que flipa, ¿sabes? Pero bueno ¡Hostia! Tal vez me quede pobre, ¿sabes? Pero yo creo que va a venir... Buah Me... 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 me agueto, ¿sabes? Venga Mola, 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 mazo La vendo Mola, mola Y aquí sale todo lo que he vendido, ¿no? Vamos a partir de aquí, vale, así, sí, guay Eso está guay siempre Hostia, mira todo lo que me ha subido el escudo Eso mola también Esto fuera, venga ¿Y qué tenemos aquí? Granada ¿Y para qué me voy a gastar dinero en granada? Venga, fuera O sea, quito a los demás, ¿no? Vale, entonces me tengo colado aquí dentro A ver Munición Y un punto de control, ¿no? Vale Me podría andar a un... A un transporte Venga ¿Qué pasa si hago... No sé si voy a darle la cabeza o en un barril Ya lucho Y no le he dado Toma Toma, mola Lo puedo matar desde lejos, ¿sabes? ¿Qué te pasa a ti? Un... Un loquera Sí, sí Acércate, acércate Buenos días Tengo esto en la mano Y te presento a... Mi arma ¡Yos! Ah, que tienen granada, suicida Yo no lo sabía Recarga Ah, mira Me da velocidad, sale ahí abajo la velocidad Sí, un gordaco, ¿no? ¡El gordaco! Venga Fuera Y me la aspiro Hostia, me han roto el escudo y todo Es lo que era este Venga, hombre Se te va a cortar, tío, el rollo Hala Sin cabeza ¿Y tú? Sin cabeza Bueno La cabeza, por lo menos ¿Qué he perdido? Te voy a pegar un puerazo por decir eso ¡Ah! ¡Pum! ¿Y tú qué? Anda, que para disparar con el francotillador No, vea Porque si mueven estos como serpientes Anda ¡Eh! Y no lo mato, ¿no? Muy bien ¿Qué haces? Atravesa Atravesa la pared y todo, ¿no? El gordo que no mada, ¿no? Es un nómada Tanto que nómada, ¿sabes? Pinchar a pastales en formato novada Venga No se puede Es que no se puede aguantar la respiración con esta arma No me mola Fuera 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 Ah Vale, vale Ya sé Creo que ya sé cómo se aguanta la respiración Sí Este no tiene escudo, por lo menos Fuera Y La cabecita ¿Y tú qué? Sí, pues si le dan los melongui Ahí se debería haber muerto ya ¡Y me piro! ¿Ha explotado? Uy, no ha explotado esta vez Muy bien Por aquí cuántos enemigos hay que no me dejan ni entrar Hay tantos enemigos que no me dejan ni entrar, ¿sabes? Venga Aquí Todo el perro lo sabe Ahí Venga, otro fuera Son chungos, ¿eh? Bueno, o eso O es por el francotirado, que es muy malo Vamos a pasar Toma, toma granada A ver si te mueres Y no se muere el tío Toc Anda En el trecejo Mata a diez No mata Ah, no, tengo que matar Vale, he matado a cinco Decía yo He matado mucho en nano Esto para mí Esto para mí Vale Tiene que molar cuando cojo el vehículo, ¿eh? Ahí Yeah CSI Miami Venga ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Un robot? Ah, el adaptador Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis Vale, vale Bueno, ya de paso vamos a limpiar Son granadas, ¿no? Sí Me las he llevado todas A los mismos las vendo y todo, ¿sabes? Venga Vaya en lo suyo, ¿eh? ¿Y esto? Bueno, ya de paso vamos a saquear todo ¿De paso está? Para saquearlo Guajajaja Venga ¿Eh? Frigorífico, a ver que tiene Munición dentro del frigo, ¿no? A ver que es bien fresco Venga Y... Pescaño frito De lo que no le Esto era en el mercadillo o algo Venga Asando ahí pescado Vendiendolo Kikos con azúcar Pescado Venga Granada Juy, sí que hay granadadica de esas, ¿no? Que me hacen bolas No sé qué hacen Pero bueno Tiene pinta de granada electrónica No sé Venga, vamos a dar el... El... ¿El qué? Adaptador Adaptador de internet o como... Fuera Ah, es por aquí Pues toma adaptador Ejecutando cambio de fase Venga, hombre ¡Pum! Quiero mi vehículo ya Lo quiero ya Anulando cierre ¿Qué dice? Ah, vale, que está anulando Espera un momento mientras pirateo la estación Sí, estoy esperando aquí media hora ya ¿Ves? Venga Aceptado usuario autorizado Disfruta de tu vehículo En la guantera hay un taco de carne Y salsa picante ¿Qué dice? Genial Prueba a pedir otra cosa Desplegar vehículo Armamento Sí, como mola, ¿no? No sabía yo que este juego tenía Coche Sí, sí, así Así como lo veis, coche Este, ala No me voy a quedar aquí media hora Venga, transportate Para desplegar un vehículo Usa R Vamos a mirar Si eso lo hace Avanzar Activa el turbo Ah, que tiene turbo y todo Uy Derrapar Disparar Vale, sí, eso ya Cambiar de asiento Ah, mira Y tocar el clase Vale, no Primero tocar el clansón, ¿sabes? Y ahora me piro ¿Qué? Y venga Vamos por aquí ¿Qué dices? Bueno, pues nada Venga, me da vuelta Vaya, vaya, fall Venga Fall, fall Ah, que para moverme Tengo que mover la cámara Eso no me mola Venga, estos coches No son los míos, ¿eh? Son demasiado Bugues Fuera A la Yachter ¡Macho! Que me cae, loco Vaya un loker Ah, que tiene un metralleta encima, ¿sabes? Ven, ven, ven Vení Vení, vení Voy a reventarlo Pumba, pumba, pumba Si atropello, ¿qué pasa? Sí, como mueres, ¿no? Dios He moritado Por molestarme ¡Ustri! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Reviento No sé No sé si Le haré algo al atropellarlo No creo, ¿no? Eso qué Son como Vale Eso me podría pasar a mí Si me flipo más, ¿sabes? ¡Uh! Ahí está ¿Qué pasa si hago esto? ¡Pumba! Le quito vida, ¿no? Pero no muere No tú fuera Son chiquitines Esto dura Nah Sí, eso Eso que se supone, ¿eh? ¿Cómo bajo de aquí? Quiero bajar Uy, sí, bajo No sé qué es eso ¿Eh? Si es para comprar mejoras en el mercado negro ¿Qué dices? He encontrado un ligote Al herido Es uno de los recursos más valiosos De Pandora ¿Puedes utilizarlo para aquí? ¡Ah! Uy, me he cogido también Estoy cogiendo aquí 300.000 cosas desconocidas, ¿sabes? Que me ha soltado un bicho eso raro No sé ni un torosimio Mira, eso sí me acuerdo Yo creo que Puedo poner los títulos de Ah, mira, me sale ahí abajo Eso no sé El mercado negro digo yo Y luego saldrá más adelante, ¿no? Venga Sí, sí Sí Sí, eso ya lo sé Come, he cambiado Ah, vale Me puedo subir solo en la torreta Supongo que he pagado Para dos jugadores, ¿no? Vale A tú No, ni va a salir ¿Eh? Te voy a atropellar encima ¿Qué te habéis hecho? Me ha enganchado esto aquí Este es mi buga Sí, vení, vení, vení Tengo para vosotros Para todos Y para todos Me aspiro así Estoy flipado, ¿sabes? Tú, tú, esto no frena Ah, el tengo de otra vez el nitro Puf, me tengo adaptado A estos controles, ¿sabes? Vale, supongo será ahí Donde tengo que ir Vamos a ir por aquí Como mola, ¿eh? El cochecito este Cari, no, ni Snowburn Crossroad Punto de control Vamos a comprar algo, ¿no? Me bajo de mi buga El super buga, ¿sabes? Es lo más ¿Por qué se abre eso? Venga Vamos a vender El ventilador aquí Venga Aquí nada, ¿no? Nada Y tengo aquí Chatarra de esto La única chatarra que tengo Y compré ¿Qué dices? Que es mejor que... Nah No voy a comprar No voy a comprar más ¿Por qué no? Tengo ya ese, ¿no? Sí, tengo aquí uno que lo peta ya Este como lo peta ¿Lo peta más o no? Demora y recarga Tiene mucha demora Y no No tienen rabajas Pues nada No me dan rabajas Yo no doy nada Ah, mira El tema de cambio rápido Eso molaría Pero vale mucho Vamos a mirar las armas primero Pistolita Está guay la pistola La verdad Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a ponerme primero la pistola En la primera, ¿no? Así la comparo Porque yo creo que Que al tenerla así en la secundaria No me la compara justamente con la pistola Me la compara con la que pilla Nada Y pistólica no hay más, ¿no? Ostras, y sus fusiles Sí que estaría guay Y el francotirado, ¿verdad? Francotirado Hay alguno aquí Ostras Lo voy a comprar Subo esto Para mí Si tiene mi nombre ese Ese francotirado Voy a vender este que tengo aquí No me mola Bien Que haya pesado Venga Y vamos a coger El supuesto fusil Y el subfusil Aquí estamos haciendo las pruebas De De Tancamo No, espérate Vale, fusiles Fusiles, fusiles Asalto, nada No hay ninguno, ¿no? Son todos subfusiles Pues Es peor Es peor Y es peor Muy bien Tamaño, recarga, sí Y la precisión Por lo que veo Es peor ¿Sabes? Menos más que no lo he cogido Estoy por llevarme Esto de aquí Solo por comprarlo, ¿sabes? No hay devolución Nunca me canso de coger Estoy todo loco No sé para qué sirve Pero una mejora de algo Un modelo Me gustan los modelitos Venga Tú a mí Yala Yala, yala A ver, vamos a probarlo ¿Eh? Tú Ven, ven aquí Encima han todos seguidos Franco tirado, ¿sabes? Qué bueno un huevote Oh Sube, 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 sube Venga, fuera, 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 fuera Voy a morir todos Uno y cada uno Tiro Te mató, tengo la munición infinita Voy a flipar Ven, ven aquí Y menos más que no me coge lo de los misiles Que seguro lo peta mal Venga Cojo los misiles y Me vuelvo aquí loco ¿Eh? Muy raro que caiga aquí Tras cajas fuertes, ¿no? Aquí en medio Y me está recargo esto Yala No me deja pasar así Muy bien Ahora abrimos todo Y dinero Madre mía Vaya, vaya ruina Y... ¿Por dónde es ahora? ¿Por dónde es? Sí, ¿cómo voy yo para allá? Ah, por aquí Vale Pues venga, tira Sí, vaya hostia, ¿no? ¿Eh? ¿Traéis mis amigos? ¿Los trocís míos? Vamos a darle al pequeñín Que vea el padre como mato a su hija Así viene corriendo ¡Ustri! Eso no me lo esperaba ¡Ah! Dios, cómo se le ha liado, ¿eh? Eso es un buen lío Ahora voy así, así, todo flipado ¡Pum! Un cactus perforante ¿Qué dices? ¿Eso qué hace? Mira, ni se rompe, ¿sabes? Fuera, 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 fuera Ahora con cojo el nitro Y empieza así a atropellar a lo loco ¿Qué dices? Lo mata todo Ah, no, se quedan tonticos en el suelo Eso mola Eso mola, mazo Venga, fuera Fuera, fuera Está muerto Ya está, ¿no? Sí, sí Está todo muerto Si vayas cochecico, ¿no? Es un coche enorme corriente Venga Ya no van a salir más, ¿sabes? Por la paliza le estoy metiendo a todo Estoy ganando así, experiencias así Porque sí, ¿sabes? ¿Eh? ¡Dios! Por hablar ¿Qué te ha dicho? Mira este, se ha quedado tontico No, no, igual Iba ahí de valiente Toma Hola Me la espero Bienvenidos a la nueva y mejorada estación de scooter Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales Menos que el año pasado No, no aplaudáis ¿Eh? Está fumado Y si pruebo Este Me haría un pasote A ver, que toque Pizarra ¡Hala! Yo quiero una pizarra ¡Hala! Espérame Ahí, ahí Ya le paso El registro esto Sí 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 Y ya está Ok ¿Y por dónde es? Supongo que será por el otro camino, ¿no? ¿Por aquí puedo viajar? No Munición Aquí hay una que valga la pena Vamos a probar los misiles Un momento ¿Será por aquí? ¿Por donde tengo que ir? ¿Por aquí? No, no me deja pasar Bueno, por eso ya me dice que no Venga Ya que hay una caja fuerte Bueno, no Munición Munición caca Y me voy a subir Ese ha aparecido el otro coche Eso está bien Para que no se pete todo el coche Venga Sí Ojo Se van a enterar Y encima dos metralletas, ¿sabes? Toma La voy a liar poco Sí, toma, toma, toma Hostia, el Cactu ese me rompe el coche Venga, venga Dios Eso es nuevo Un escufa Un escupido de qué Que escupe Que escupe ese Toma Cachorro de algo Hay cachorros de los bichos torrados Ah, mira, se pelean entre ellos y todo Qué guay, ¿no? Clic Fuera, fuera No me gusta la meta Prefiero a las dos metralletas Tiene más futuro Eso que es Son como Como los del Los del principio, ¿no? Los enganchaban los enemigos Que estaban en el desierto, ¿no? Venga, fuera Este es más facilico Porque es Un gamberro Gamberros mueren siempre fácil Y vamos por aquí Y hay un punto de control Que lo voy a coger Por cogerlo Ah, no, que es lo de Ahí Aquí, ¿dónde vamos? Por aquí Esto lo he cogido Y Metralleta Ya estamos ¿Eh? ¿Qué dices? Da igual No tengo ganas de bajarme otra vez ¿Por dónde, eh? Santuare Sí, sí Santuare Amigo Que me he equivocado de camino Venga, nitro Aquí, aquí A toque Y era por aquí Supuestamente, ¿no? Era por la derecha e izquierda Sí, es por aquí Venga Me voy por aquí Y era aquí Y yo matando aquí A 300.000, ¿no? Muy bien ¿Eso es malo? ¡Pum! Sí Voy a morir Voy a morir Todo ya ¡Hombre! Me mataría a esto Fuera, ¿sabes? Pero no tengo ganas Me gustan los misiles, ¿no? Venga, fuera ¿Y tú qué? ¿No mueres? ¿Qué más? Me ha salido tú ¡Hala! Venga, ahora bajo aquí Todo flipado A los Matrix Tú, 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 tú Tú, 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 tú Soy ¿Qué haces? Tú, 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 tú ¡Estás todo loco! Tú, 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 tú Venga Nada Sí A mí, para ti, para ti Para todo Esto es munición Pero si tengo aquí munición Para la esta, ¿eh? Solo me da munición De, de, de francotirado Creo que va eso Venga Y... ¿Eh? Un botón Nunca entraréis en Sanctuary Ojos rojos Ah, espera Vas en busca de la cámara Un momento Roland quería hablar contigo Deja que le mande un mensaje Eko Venga Así que tú eres de quien tanto He oído hablar por la radio Me llamo Roland Yo también busqué la cámara Como tú Hasta que formé Los invasores carmesíes Ya te contaré Cuando vuelvas a Sanctuary De momento Necesito tu ayuda Mis hombres me han dicho Que el cabo Riz No ha traído El núcleo energético necesario Para mantener Los escudos de la ciudad Trae a Riz De vuelta a Sanctuary Y tendrás un puesto En los invasores ¿Roland ha hablado contigo? Bien Hazle caso Puede ayudarnos A derrotar a Jack Vale Pobre me No me abre Aquí no puede pasar En ningún sitio ¿Qué? El cabo Ah, que tengo que encontrar Saico Hombre, sube Venga Aquí aguantamos Aquí aguantamos Hasta que El cabo rey ese Mote la vida Venga Ahora seguramente Tenga que ir De donde he venido ¿No? Dime que sí Bueno, menos me Por lo menos Por lo menos Espérate Sí, no sé Ni dónde Ah, vale Que aquí Por la izquierda Dios No, no Que esto me rompe el coche Se ha capillado Se mueve Soy Jack el guapo Os recuerdo Os recuerdo Sí, sí Ponte, ponte Sí, vaya hostia Quita, quita Fuera Fuera Un poquito voy a atropellar Así que ya está Ah, que hay aquí Yo me iba a pasar ¿Sabes? Menos mal que me han parado Los bichos estos ¿Es por aquí? Ah, será aquí, ¿no? El Cabo Rage No Se cambia siendo el tío ¿Usted cree? Ah, esta es la información He conseguido el núcleo energético De los ojos rojos He volado el puente Me lo han dado Los despistaré Marrowfields Fajo Yo, lo he matado Vaya caña, ¿no? Pues venga Vamos a volver Ah, no Que espérate Que tengo así ¿Qué crees? Por aquí, ¿no? A ver si me voy a meter Y Si es por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Cuántas veces lo he dicho? Venga ¿Por aquí? Vehículo Si punto de control Menos mal que me lo coge Desde lejos Si no me tengo que bajar Y Bueno, si me tengo que bajar De otra forma ¿O no? No, no No me tengo que bajar Tampoco me voy a quedar Registrando todo lo que pillo Si, venga Mi trico Si No sé para qué le pongo el nitro Porque no puedo frenar Quita, quita Ah, no Son enanos Pequesimio ¿Sabes? Son enanos Son sus hijos Y ahora está enfadado Está la madre Es el padre Está Yo El padre Quita, quita Encima lo tengo todo detrás ¿Sabes? Venga Línea Bum, 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 bum Dios Se ha trancado el cochito ¿Sabes? Lo que empiezan Venga Tú fuera Pues Encima Se quitan Ahí, hombre Esta, ¿no? Aquí, ¿cuántos son? Esto que es un super nido Y, mire Encima hay bichos de estos por aquí volando Como le doy un bambona Mira tú Quiero matarla toda Fuera Bueno Bueno, aquí yo creo que va a ser mejor irme Yo Por abajo, ¿no? Pues harto lo loco Tampoco ha sido una caída así a lo ¿Qué dice? Que es por el otro sitio Bueno, venga Pero Sí, sí Es por el otro sitio Entonces lo he hecho mal Podemos otra Ahora Nosotros otra vez, ¿no? Anda, quita Quita, quita Quita, quita Quita, anda Quitame En medio Que me vuelvo toluco Tengo bichos de esos volando Detrás, si miráis el mapa Me salen ahí como 500.000 Chupándome el Culo Venga Lo atropello Mira Hostia, que me da lo que Anda Eso no lo sabía yo Que si lo pisaba Me daba lo de dentro Anda Espera, tiene gasolina el coche Y me acabo de dar cuenta O el nitro ¿Es el nitro? Bueno Si lo de ahí, ¿qué pasa? ¿Eh? Si tiene la peste El que está ahí muerto Muy bien No, no O sea, que han trancado Quita Quita Me tienen a huevo Toma Bicho feo Podría pasar por aquí, ¿no? Nah Esto, esto se va Vení, vení, vení Toma Toma Si le doy en el pelón Lo mato, que flipe Venga Uy, ahí se le da en la cabeza Y nos... Hostia No sabía yo que había tanto Sube, sube No, no Cambia asiento, cambia asiento Vamos a matar Pero se van a enterar Venga Fuera 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 Hombre Me están tirando 30.000 piedras por segundo Dios Dios, cacho ataque, ¿no? Venga, venga Fuera, 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 fuera Ya está, ¿no? ¿Alguno más? Aquí hay torosimio frito con patatas Bueno, las patatas las pongo yo, pero bueno Me vendría bien un punto de control porque se está haciendo esto muy largo y... No, mola Pero venga ¿Eh? ¿Eh? ¿Señita y ocho? Uy ¿Eh? ¿Oiga? ¿Lo he matado? ¿Qué dices? ¿Lo matan? A ver si lo matan secos A ver si son gamberros No es un adulto Si es un adulto me revienta Como el que viene por ahí A ver Una afuera Me carga Lo bueno es que puedo estar así desde lejos mientras se acerca Me tiran piedras, los listos Que es un chungo Ay Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la vida? Pumpa Y Pumpa Ala A Dios mío Siempre te he querido Me giras Bueno Están ahí hablando de su vida Duran yo te quiero Y Te voy a dar un besito ¿Eh? Me encanta tu especial resplandor Femení Pumpa Pumpa Parecía que no estaban violando, ¿eh? ¿La han matado? Estoy deseando sacarte una ¡Qué da, hombre! Vamos, que aburréis ¿Qué dices? He visto esto Uff Los bichos esos Os cojo y Os reviento Toma Veme, ve, ve Vais cayendo, vais cayendo ¿Vais ahora? Qué da, hombre Sí, me ha tirado una pistola ¿Qué dices? Eso ya Se ha flipado Vale Aquí no te he podido escuchar Porque me están molestando Los Los tostos Anda que no pide este poco, ¿sabes? Vale Y esto no me voy de aquí hasta matarlo ¿Sabes? No dejo el episodio hasta matarlo Juro Juro por Mississippi Ven aquí Toma En todo el rabo ¿Eh? ¿Eh? Hombre, que era ese Dios, todo el sol Qué guay se ve, ¿no? Pero Molesta que flipas Venga, hombre Ahí te has quedado Te has quedado tieso Pues yo te disparo Y venga, chicos Aquí dejamos el episodio de hoy No, por aquí no creo yo que sea conveniente entrar Bueno, sí Voy a coger todo esto Y Venga, chicos Ya sabéis Que un light siempre ayuda Y me da Me da granica de subir esto Así, como siempre Y venga Hasta la próxima